Bienvenidos a un nuevo video de las tres novelas de tu vida. Hoy haré la previa del capítulo 2785 de la serie Amar es para Siempre. Empecemos que emiten hoy estas tres a las cuatro menos cuatro en la internet. Empecemos. Amanecer la paz de los frutos, las mentiras de Anau y como ha hablado sin valería en Román, es el tema de conversación en casa de los hombres. Mientras que la residencia de los que vengo era en la gente de que Crespo tiene un nuevo amor. Y sutilmente intento de cubrir que me es, pero fue rico. Solo entusias que se trató de una mujer con joven. Poco después, yo me asumí en busca de una confesión por su parte respecto a su participación y en el repetido regreso de Anau Amadí. Pero en la fin que no está a tanto de nada, lleva a cualquier tipo de responsabilidad. No obstante, yo me sospecha la participación de Elena en la aparición de Anau. Mientras, Alicia era muy preocupada, visita a su padre que insiste en comprometer a la banca Crespo maquillando las cifras. La abogada intentó desistir de que ha llegado a su padre de seguir intentando a la suerte. Pero no consiguen nada. Así que se convence de que ha llegado el momento de volar sola y apremiar así, no, y apremiar victorias. Para que comienes los diseños de la colección ayudándose de unas pastillas que fomenten su creatividad. Sin embargo, la diseñadora se niega a utilizar esos estimulantes con los que ya tuvo problemas serios en el pasado. Más tarde, Mariano se dio un baño de la realidad, tal de cubrir a culo besándose con otras. La joven que velo se desarrolla con Victoria, quien decide si se la hace con Elena sobre su vida amorosa. Por todo lado, quien te recibió sin cuenta para pedirse disculpas mutuamente, sin ser conscientes de que alguien está fotografiando. Fotografiando cada uno de sus objetos cariñosos en público. A su vez, Sebas deciden de quedarse en huelga hasta conseguir la libertad de cariños. Y lo cierto es que esa posibilidad parece cada vez más lejana, especialmente ahora que el padre de Gonzalo Julián valiente, Julián valiente, exigna a los abogados de que se mantengan alejados de su mujer. Julián valiente, rompiendo toda esperanza de que Carlos sea liberado. Quintero y Silvia se encuentran de nuevo en la casilla de salida. Gala destrozada, siguen y siguen yo el consejo de Manuelita, piden a Carlos que no sean lindas. Y se acercan el que no hablan con el padre de Gonzalo para intentar convencerle. Al mismo tiempo, Benina se encarceló una nueva disputa con Peñalara, Víspera de Reyes. En Vísperas de Reyes. Y Silvia, por su parte, se muestra comprensivo con Sofía, quien se siente incapaz de continuar su acercamiento con Cristo y salir a cenar con él. Sin embargo, él empezó a acusar con desagrado que eran gerentes de 5.000 y largas. En la lista de las diferencias entre Erna y Caudia siguen creciendo y mantiene una discusión que acabó con la paciencia del joven Molita. Federico, técnico del espectáculo, sufre un nuevo mayor y guía sus pasos hasta la fase de los futuros. Don Manuelita lo encuentra desorientados y acompañó hasta su carrera. Una vez allí, Elena es testigo del claro acercamiento de Federico a los hombres que piensa hacer al respecto. Si te gustó este video, dale un fuerte like y suscribiros al canal para que os lleguen las notificaciones de mi canal. En el próximo video, leemas molesta a los nuevos nuevos vídeos. Hasta luego y felices. League 2500